Florindo Flores Jala, alias Camarada Artemio, quien fue capturado en San Martín luego de haber sido herido en un operativo policial el día jueves. Vamos a ver en estos instantes el video que ayer propaló el programa Día D en relación con las primeras declaraciones que dio Artemio, quien fue encontrado malherido en San Martín. Y de las declaraciones se desprende algunas cosas en las que francamente el hombre estaba en delirio y tendríamos que ver cuál va a ser su real estado de salud antes de ser llevado a un proceso judicial como se espera en los próximos días. Vamos con el video por favor. 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 Vamos con el video. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! de Sendero Luminoso que se encontraba en Libertad. De allí, buena parte de la importancia de su captura. De otro lado, Artemio dirigía la principal cédula de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga, una de las dos regiones en las cuales esta agrupación todavía mantiene acciones armadas. Con la caída de Artemio, lo que presumiblemente va a ocurrir en el Alto Guayaga es que las acciones armadas disminuyan o prácticamente queden fenecidas, ya que hasta el momento no se ha reportado o no se tiene información sobre algún nuevo dirigente o mando militar que pueda comandar las acciones. Quienes todavía estaban con Artemio, digo quienes todavía porque todo indica que Artemio ha sido entregado por su propia gente en el operativo que ocurrió el día jueves, no son mandos militares precisamente, son más bien mandos políticos, con lo cual la operatividad de Sendero Luminoso en esta región ha quedado seriamente diezmada, lo que no quita obviamente el tema de fondo, que es el tema del narcotráfico. Más adelante vamos a comentar con mayor profundidad cuáles son las aristas de esta captura con los dos invitados que tendremos en esta edición. Vamos ahora a ver qué fue lo que dijo el presidente de la República, Ollantumala, anunciando la captura de Artemio. Tenemos que rescatar el profesionalismo de las fuerzas del orden, de las fuerzas combinadas, de la Policía Nacional del Perú y todos sus cuerpos de élite, y también del trabajo profesional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que nos han permitido hoy día decirle al país que hemos derrotado a los delincuentes terroristas en el Alto Guayaga, capturando con vida al terrorista Artemio, que en este momento se encuentra recibiendo tratamiento médico en la enfermería de esta base. Así mismo hemos capturado a dos delincuentes terroristas más, que van a también ser presentados, y estamos en pos de la captura de otros delincuentes terroristas que han fugado, y además de eso hemos capturado las mochilas, hemos capturado munición, hemos capturado armamento, armamento, hemos capturado teléfonos, hemos capturado explosivos y propaganda subversiva. Hay un par de detalles adicionales que el presidente de la República ha mencionado en sus últimas declaraciones a la prensa en relación con este tema, y que sería bueno remarcar, en primer lugar, que la captura de Artemio se ha hecho respetando los derechos humanos. Artemio ha tenido pleno respeto a sus garantías, ha sido trasladado, guardando su salud, y en ese momento está recibiendo atención médica en el hospital de policía. Pues como sabemos, resultó herido en esta incursión emboscada policial con colaboración de infiltrados dentro de su propia organización. Lo que queda claro es que Humal ha resaltado muy bien este hecho por una razón muy simple, no solamente un tema de principios, sino fundamentalmente una razón política. En las últimas semanas se ha hablado mucho del tema Sendero Luminoso a raíz del intento del MOVADEF de inscribirse como organización política legal, intento que finalmente fue rechazado en una segunda opción por el registro de organizaciones políticas, y luego el MOVADEF desistió del mismo. Desistió de continuar con este intento de inscripción. Y claro, el fujimorismo tiene un discurso muy construido acerca de las razones de la derrota de Sendero Luminoso, muy articulado en torno a las opciones autoritarias que el fujimorismo tomó en 1992, con el golpe del 5 de abril, y con el giro autoritario y vulneratorio del debido proceso con el cual se procesaron a los principales líderes de esta organización terrorista. Humala, con este mensaje, deja en off-site al fujimorismo, ya que ellos ya no podrán decir que a los líderes de este Sendero Luminoso se les captura bajo un gobierno autoritario, o reivindicando el legado de un gobierno autoritario, sino que se les puede capturar y procesar tranquilamente en democracia. Vamos con un último video. Hace algunos meses, el periodista Gustavo Borritti y el periodista Daniel Collins del periodico The Guardian fueron a la zona donde estaba Artemio, y tuvieron una larga entrevista con él. En esta larga conversación, Artemio reconoce, y ese es el segmento que vamos a ver, algunos de los crímenes por los cuales será juzgado y, según ha adelantado el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, probablemente sea sentenciado a cadena perpetua. Vamos a escuchar al propio Artemio. La guerra ha habido eliminaciones en el siglo XXI. Ah, sí, sí. Cuando ya no estamos en guerra. Claro. Yo planteé básicamente a la Corte Internacional, que son los que me cuestionaron en esta situación, que me trajeron toda una lista. Y en la Iglesia Católica. En el listado que es, había algunos hechos que sí lo hicimos nosotros, y otros que no hemos intervenido nosotros. Entonces dijimos nosotros, solo en los casos en donde se evidencia como prueba que asiente de un soplonaje directo abierto por traidores, vamos a eliminar. En otros casos, no. Nos resistimos en otros casos a eliminar. Hemos sido reticientes al llegar a este fatal final de eliminar a personas por, ¿qué le digo?, por otros errores que no necesariamente deben terminar en la eliminación. Solo en eso. Y que sean probados. Que sean instintamente probados. Ahora ya nosotros estamos planteando de que vamos a ajustarnos lo más sencillamente a los artículos terceros comunes de la Convención de Ginebra para no eliminar a civiles. Incluso... Ya no está en guerra. Usted mismo lo reloce. Claro, claro. Pero mire, ¿qué pasa? Ya no necesita comer la ginebra, sino la ley normal. La ley normal. Pero por supuesto, mire, pero usted póngase mis zapatos, ¿no? Sí. Usted está aquí. Este... Detecta usted que hay un elemento civil que te traiciona, va y trae como quería las patrullas militares para venir a eliminarte porque ellos no vienen a abrazarte. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Tengo que eliminar, porque si no elimino, me elimina. Y esa es la lógica militar de supervivencia de un ejército en armas como el nuestro. A ese punto nos lleva a una situación, pero que realmente sea el hecho comprobado. Solo en ese caso, de traición, de un soplonaje directo, podremos intervenir. En otros casos, me resisto. Pero hay una contradicción, no la encuentra usted, en el hecho de que reclaman usted, su partido, para los presos, para los presos senderistas, a quienes ustedes llaman políticos y prisioneros de guerra, que se les dé las máximas garantías legales, incluyendo el perdón por todo lo hecho mediante una amnistía. Y mientras tanto, ustedes en determinados casos, en plazos sumarios e hiperperdentorios, se adjudican el papel de juez, fiscal, yordubo. Pero, como le vuelvo a reiterar, sin derecho a defensa. Pero, ¿qué harían en ese caso? En una confrontación directa, militar. No vienen a respetar tu vida, vienen a matar. ¿Qué hago? Me cruzo de brazos y dejo que me maten. Lo mínimo que hacemos es defendernos. Bien, luego de ver las declaraciones de Artemio confesando sus crímenes y la pregunta de Gorrite acerca de la contradicción aparente entre los crímenes y este pedido de amnistía, nos vamos a un corte y volvemos con el historiador y columnista del diario La República, Antonio Zapata, para conversar acerca de la trascendencia de esta captura. Volvemos en un minuto. ¿Cómo estás, Tony? ¡Este historiador está en un minuto. ¡Este historia! ¡Este historia! ¡Este historia! ¡Este historia! ¡Este historia! Todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con Igualdad de Género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Munda TV. Estamos de vuelta en Pasando Revista, en esta edición especial por la captura de Artemio. Como lo mencioné antes de culminar el primer bloque, estamos con el historiador Antonio Zapata, profesor de la Universidad Católica, columnista, habitual, los días miércoles en el Diario de la República. Tony, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Conversábamos detrás de cámaras acerca de la trascendencia histórica que implica la captura de Artemio. Con la captura de Artemio, tú me mencionabas que se está cerrando un ciclo dentro de la historia de Sendero Luminoso como organización subversiva y terrorista. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con esto? Algo que tú habías mencionado, en el sentido de que Artemio es el último de los miembros del Comité Central Histórico de Sendero, aquel que era presidido por Abilma del Guzmán, que realizaron su primer congreso en el año 87, 88. El grupo histórico, el Ení Parraguirre, el último que quedaba libre y operando era Artemio. Entonces termina el grupo de seguidores natos de Abilma del Guzmán. Ahora, claro, a todos ellos los hemos visto en el famoso video de Sorbel Griego. Él era el último que quedaba, pero era el último que quedaba con una posición muy eclética. O sea, cuando Guzmán, en el año 93, entra a esta posición del Acuerdo de Paz, luego de las negociaciones con Montesinos, Artemio no toma en cuenta esta posición y es una de las dos facciones que decide continuar con la lucha armada. Efectivamente. Ello tiene relación con su larga historia en el Guayaga. Y como haber adquirido el perfil de ser un senderista, claro, pero un senderista del Guayaga en particular. Entonces, como que el perfil regional lo gana tener posturas propias. Y es necesario conocerlo un poco. No solamente es el último que quedaba operativo, sino del grupo original es el único que era soldado. Claro, porque Florindo Flores Sala fue antes miembro del ejército peruano, incluso estuvo en un batallón. Así es. Licenciado, experto, especialista en comunicaciones. Entonces, todos eran estudiantes universitarios o profesores universitarios o profesores de colegio. Había algunos campesinos. Claro. Pero no había ni un soldado salvo él. El único con experiencia militar era este señor Artemio. Y esa es la razón por la que lo mandaron al Guayaga. Para expandir la guerra que habían comenzado en Ayacucho. En el momento en que son cercados por la Fuerza Armada. Los primeros dos años y medio, Belaunde, que tenía miedo de encargarle la Fuerza Armada, le encarga la policía. Y la policía empieza a perder la batalla contra Sendero. Y, sobre todo, en zonas alejadas del campo, en las aldeas campesinas, en las comunidades, Sendero empieza a, entre comillas, liberar territorio. Entonces, entra la Fuerza Armada con todo. En el 83. El 83, diciembre del 82, en Navidad del 82, o sea, en realidad de enero del 83. Y es con todo, ¿no? Literalmente con todo. Realmente con todo. No entremos en detalles porque son escabrosos. Pero, una de las tácticas de Sendero para escapar al cerco es llevar la guerra a otros espacios. Y es ahí que desplazan a algunos dirigentes de su comité central a otros territorios a expandir la guerra. Hay varios casos registrados. Uno, el norte de la libertad, Dio, la sierra de la libertad y el Guayaba. Entonces, a él lo meten al Guayaba y, como tenía experiencia militar, bueno, rápidamente, como te digo, se especializa. O sea, se vuelve un especialista en el Guayaba, pero además, obviamente, la zona ya tenía todos estos problemas con el narcotráfico. Y él, obviamente, entra. No solamente tenía la dinámica del conflicto armado, sino también entra a la dinámica del narcotráfico. Ya. Ahora, ¿cómo y en qué medida y en qué grados? Eso es precisamente lo que se podrá diluciar ahora un poco más que él hable y en un juicio exponga su parecer. Pero me parece que ahí, por los 80, cuando él llega, no la tenía tan fácil. Porque el Estado, que era el comando del ejército peruano de la zona, prefiere, distingue entre dos enemigos y prefiere evitar que se alíen. Entonces, se enfrenta el comando del ejército ascendero con todo y hace un poco la vista gorda con el enemigo secundario, llámese el narcotráfico. Por eso es que, por ejemplo, firmas como las de Vaticano, una de las principales en la zona, puede crecer todo lo que creció. Claro, y esto fue expuesto más o menos claramente por el general Arcinieva en aquellos días. Y entonces, no la tiene tan fácil para que, porque el narco común y corriente no veía con simpatía ascendero en aquellos días. Claro que la historia es larga, van cambiando, ¿no? Hay volteretazos. Y cuando ya cae Abimael, y queda esto, digamos, en circunstancias muy difíciles, ¿no? La guerra queda en circunstancias muy difíciles, como tú estabas preguntando, al llamar a Abimael, al llamar Guzmán a la paz, a negociar la paz, a buscar un acuerdo de paz, en ese momento no todos estuvieron de acuerdo. Exacto. Y se van a generar dos posturas. La postura del Brahe, que es una postura muy radical contra Guzmán. En el Brahe consideran traidor a Guzmán. En el Brahe consideran terrorista a Guzmán. Ya. Y una segunda postura es la de Artemio, que es más respetuoso de Guzmán, se declara sucedidor, pero no acata la orden. Ahora, ese es interesante porque también va a permitirnos diferenciar entre el tratamiento que se le ha dado al Guayaga, que ha sido esencialmente policial, en el tratamiento que se le está dando al Brahe, que es esencialmente militar, pero también va a permitirnos diferenciar qué es sendero en la actualidad. O sea, el sendero del Brahe, incluso analistas como Gustavo Borritti señalan que incluso se podría estar cayendo en un error ya al considerarlo sendero a estas alturas del partido. O sea, lo que es interesante tener en cuenta es que desde mediados de los 90, cuando el acuerdo de paz empieza a ser muy importante como tema capital, desde ese momento aparecen tres grupos que son rivales entre sí y que los tres se reclaman sendero. Los acuerdistas, digamos la gente del Movadef hoy en día, son los seguidores estrictamente de Guzmán. En segundo lugar, los del Brahe, que son enemigos mortales de los acuerdistas, se odian. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera la fractura entre el sendero del Brahe y el Movadef o los acuerdistas, por así llamarlos? Bueno, es la idea de continuar la guerra, pues por eso es que el grupo del Brahe originalmente se llama proseguir. Claro, proseguir en la lucha armada. Seguir en la lucha armada y consideran traidor a Guzmán, porque ahora que tú quedaste preso, Guzmán, entonces sí tenemos que levantar, mientras que antes, cuando caían presos los camaradas, los llevabas a matanzas como las cárceles. Entonces le llaman traidor, preocupado de tu bienestar y de tu salud personal. ¿Por qué? Seguramente porque ellos ven el estilo de vida que tenía Guzmán en Lima, que no era precisamente un exil austero, que tenía las botellas de whisky y vivía en casas en barrios residenciales como San Borja, como Chacarilla, lo terminaban agarrando en el barrio médico de Surquillo. O sea, él vivía en una clase media relativamente acomodada y ellos estaban en el Brahe combatiendo a Montepelado. Yo lo que diría es que más que nivel de vida, de lo que se trata es de actitud ante la carcelería. O sea, cuando los camaradas estaban presos, los llevaste a la masacre de los penales, los hiciste levantarse y tomar las cárceles y continuar la guerra. Mientras que cuando tú caes preso, entonces llamas a levantar la guerra. De tal manera que la guerra era en tu propio beneficio. Al percibir esta gente del Brahe, una actitud egoísta con respecto a la carcelería, él ha debido para la gente del Brahe llamar a continuar la guerra y no llamar a hacer acuerdos de paz con Fujimori. Entonces, lo ven como traidor y le dicen su vida. Entonces, son dos grupos enemigos y quien terció en ese momento fue Artemio, al medio como centrista. De acuerdo con los del Brahe en no levantar las armas, de seguir luchando, pero en desacuerdo con los del Brahe en llamar traidor a Guzmán. Entonces, él fue siempre muy considerado con Guzmán. Respetaba su figura, respetaba su orientación, celebraba los grandes días, celebraba el inicio de la lucha armada. Entonces, el calendario cívico, digamos, de Artemio seguía la dinámica de un continuador de Gonzalo. O sea, era él de los que continuaba festejando el cumpleaños de Imael, el inicio de la lucha armada, el día de la matanza de los penales, todo el martirologio senderista. Todo el calendario cívico, ¿no? Todo esto lo seguía al pie de la letra y realizaba acciones en aquellos días, en fin, tenía una lógica de celebración particular. Pero fue el tercer grupo en el estallido de Sendero Luminoso en tres facciones, una de las cuales, la de Artemio, ha sido eliminada ahora. Yo creo que el que pierde es Guzmán, porque al fin y al cabo Artemio estaba muy cerca de él, ¿no? Reclamaba la paz manteniendo las armas. Vamos a continuar con esta conversación luego de un corte, porque hay varios detalles que se nos quedan en el camino, sobre todo. Y yo quisiera profundizar en este último aspecto que tú me mencionas, Tony. ¿Por qué Imael Guzmán termina perdiendo? Y lo vamos a conversar después del corte. Ok. Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Los martes, Coyuntura y Sociedad en Cuéntame Otra, con Fernando Vivas. Los miércoles, La Política como nunca la viste antes. Aquí y ahora, con Jacqueline Fowles. Los jueves, Una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Los viernes, Un repaso a la semana. En Pasando Revista con José Alejandro Gómez. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género. En Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Tienidador. Los martes, La Lucha por la Diversidad Sexual. Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, Los Derechos Humanos en el Tapete. Lo Justo, con Rocío Silva. Los jueves, Conflictos Regionales Bajo la Lupa. En El Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia, con Diego Sarra. Y solo por Mula TV. Continuamos en Pasando Revista con el historiador Antonio Zapata. Conversando acerca de las repercusiones de la captura de Artemio. Tony había mencionado al final del bloque anterior. Que quien estaba perdiendo con esta captura, aparte del propio Artemio. Es a Emael Guzmán. ¿Por qué él es el gran perdedor de esta historia de la captura? Bueno, claro, el gran perdedor es Artemio mismo, ¿no? Su grupo se desarticula probablemente a partir de ahora. Y, por otro lado, es un grupo armado que, si bien no era estrictamente los seguidores acuerdistas llamados de Abimael Guzmán, era un grupo armado próximo a la idea del acuerdo de paz. Porque, de hecho, reclamaban una solución, entre comillas, política, hacia la pacificación. Y su planteamiento era cercano al de Guzmán. Entonces, creo que ahora Guzmán se queda con que su vía legal fracasa, el Movadef. Pero el grupo más cercano que se mantenía en armas también fracasa. Entonces, Guzmán está experimentando en estos días fracasos en dos terrenos. Ahora, el cambio ocurrido con Guzmán, que ha tenido estos dos golpes tan fuertes. De un lado, Movadef, que no va a poder ser inscrito. De otro lado, Artemio, su brazo armado, ha quedado desarticulado. Y probablemente se ha llevado a la misma prisión donde está él. ¿Cómo termina Sendero Luminoso esta, por lo menos, inicia esta década con mal pie? ¿Y cómo se ve la perspectiva de la lucha contra la subversión en el gobierno de Humala? Que es un caso raro, de un militar que además sirvió en la lucha contra la subversión en los años 90. El peor escenario ha sido advertido por Gustavo Gorriti en los últimos días, en unas entrevistas que le ha dado. Y es el siguiente, que el vacío que va a dejar Artemio en el Guayaga, sea cubierto por el grupo del BRAE. El grupo del BRAE está tratando de entrar al Guayaga. Han tenido enfrentamientos con Artemio en el pasado. Y no uno, varios. Y Artemio los ha rechazado. Entonces, ahora que no es Tartemio, pero que, digamos, la necesidad sobrevive. ¿Quién le da protección a los narcos? ¿Quién mantiene una cierta beligerancia contra el Estado que permita que el negocio del narcotráfico continúe? Entonces, la necesidad continúa. ¿Quién va a cubrir el vacío? Gorriti advierte, en una de esas es el grupo del BRAE. Entonces, el Estado, que ciertamente obtiene una victoria y que debemos felicitarnos por ella, tiene un desafío. Y es aplicar en el Guayaga una política razonable, ¿no? Con respecto a narcotráfico y violencia, que elimine lo que va a querer hacer el camarada José y los hermanos Quispe, obviamente, que es meterse ahorita al Guayaga. O sea, claro, lo que ha mencionado Gorriti en estas horas es ponerle un muro de contención a lo que probablemente va a ser el intento de este sendero del BRAE o la facción de Quispe Palomino, de entrar allí y convertirlo, obviamente, en plataforma para el negocio en que anda metido, que es el narcotráfico. Pero eso me suscita una duda mayor. Entonces, ¿qué hacemos con una facción del BRAE que ahora quiere entrar a otro terreno? ¿Eso no dejará debilitado al propio camarada José en el BRAE al tratar de expandirse a un territorio que le ha sido hostil por años? Bueno, tú sabes, ¿no? O sea, siempre es un riesgo, ¿no? Para todo grupo que está armado, abrir un nuevo espacio de guerra porque puede rebalsar las fuerzas que tú tienes y si es así, el esfuerzo te puede llevar al derrumbe. El ejemplo de Hitler invadiendo Rusia es un clásico de esto, ¿no? Exacto. Y te apandes demasiado tus líneas y te caes, ¿no? Pero habría que ver, pues, ¿no? En realidad no se sabe, estamos conjeturando. Lo que sí es clave es el tema del narcotráfico, ¿no? Como todos sabemos, estas son regiones cocaleras. El negocio del narcotráfico se mueve bastante. Y este negocio, al ser ilegal, pues, se moviliza con hombres armados, ¿no? Sean sicarios o sean bandas políticas con mayor rollo político o con ningún rollo político, pero la presencia de bandas armadas es consustancial a tanta plata ilegal. Y entonces eso es lo que tienes que encarar como Estado, ¿no? Claro, entonces ya el tema ya no se vuelve un tema solamente Sendero Luminoso. Sendero Luminoso pasa a ser una preocupación secundaria frente al real problema, que es el problema de qué haces con el narcotráfico, qué haces con los programas de desarrollo alternativo que están funcionando bien en San Martín, pero que tienen dificultades para tener resultados más óptimos en otras zonas del país. Efectivamente, ¿no? Bueno, y digamos, te queda la idea clara de que la decisión sobre esta advertencia de Gorriti no será que ahora el Guayá se convierta en una presa de los hermanos Quispe. Esa, la decisión, ¿no? ¿Qué ocurrirá si será en esa dirección o no? ¿Cuál será el escenario? La respuesta se halla en si el Estado tiene o no una buena política con respecto a narcotráfico y violencia. Y no en realidad en Sendero mismo, ¿no? Sino, como decías, en aquel problema mayor en el cual se engloba la historia de Sendero, los remanentes después de la caída de Guzmán, ¿no? Tanto en el Brahe como en el Guayá, es el tema del narcotráfico. Sin embargo, desde Lima hay una preocupación legítima respecto de un posible resurgimiento de Sendero Luminoso en la forma como la conocimos o de que tengan un brazo como el Moadef operando. Y a partir de su intento de inscripción, yo me encontraba fuera del país en ese momento, pero sí pude apreciar el debate que se produjo en Lima y alrededor de Moadef, la memoria del conflicto armado y finalmente qué hacer para que los jóvenes puedan recordar, puedan tener presente lo que ocurrió con toda la verdad puesta sobre la mesa. Porque lamentablemente cuando se ha tratado ese tema se ha querido ver los muertos de un lado y no los muertos del otro, dependiendo de quién sea el enunciador del discurso sobre el conflicto. Tú como historiador, cómo encarar ese tema de la memoria y cómo hablar con los jóvenes. Ya no solamente hablo de los colegios, de la universidad, donde de alguna u otra manera son medios con los cuales estamos identificados, sino también desde el hogar. Cómo comenzar a hablar de la memoria sobre Sendero y sobre lo que nos pasó. Bueno, es necesario distinguir dos niveles. Hay un nivel de masa, la gran mayoría, que digamos es ignorante, a resumir, y también despreocupada. No sé mucho y no me importa. Y eso son la gran mayoría. Para dialogar con este grupo necesitas tener una versión amable, probablemente en medios de comunicación masivos, la televisión, un buen documental, varios documentales, y bueno, y en internet, quién sabe, hasta un juego educativo que te permita llegar con información básica a grandes mayorías. Y en segundo lugar, tener un segundo discurso para gente informada con una posición incorrecta, como son los del Movadef. O sea, ya con eso podríamos, digamos, tener una política mucho más articulada. Y con esto quiero cerrar, Tony, el informe final de la Comisión de la Verdad, que tantos comentarios positivos de un lado recibe, tantos comentarios negativos de otro lado recibe. ¿Cómo presentarlo? Tú has dicho que claro, hay personas que lo entienden, que van a tener una mirada más indiferente es el tema, otros que no. Pero, ¿cómo presentarlo en forma tal que un informe que tiene muchas cosas valiosas, pero que está escrito en un lenguaje muy académico, pueda ser entendido por el común de la gente y pueda dejar de ser rechazado por aquellos que, frente a Sendero Luminoso, lo que exigen es más adjetivos y menos explicación? Bueno, este, siempre será un tema conflictivo, ¿no? no es que va a eliminarse el conflicto alrededor de este punto porque dividió a la sociedad peruana de un modo muy real y esas divisiones que se generaron durante aquel periodo se perpetúan, pues, en la interpretación que del periodo se hace. De tal modo que siempre será un tema conflictivo, qué duda cabe. Pero se puede atemperar el conflicto y yo diría que para ello tú lo que necesitas es tomar el informe de la CBR como un gran insumo, no el único. Por ejemplo, en los nueve años que han pasado el Ejército ha publicado una versión propia. Exacto. y bueno, incorporarla, ¿no? Y así, bueno, Carlos Iván de Gregori culminó sus estudios que se inspiran en la CBR, un libro que apareció en estos últimos años antes de morir justo. Entonces, así hay una serie de trabajos académicos y reflexiones post-CBR que te permitan hacer el distingo y tener un discurso para la gran masa de chicos, de jóvenes y ese en medios de comunicación modernos y con un discurso convincente pero sencillo y luego una reflexión más profunda sobre el tema del Estado, la violencia, el derecho a usar las armas o no, el significado del pensamiento de Gonzalo a este respecto con jóvenes que más bien yo creo que son ilustrados como los de Movadeff. Claro, que están en un ámbito universitario y que por lo menos quieren una respuesta a una dificultad que se vuelva a presentar y que les decían en forma de la CBR y cuando se dan esa reflexión chiquita terminamos conmigo que es en un Perú que está modernizándose en un Perú que tiene unas cifras de crecimiento como las que todos conocemos son jóvenes que no terminan de encontrar oportunidades y que quieren una salida y una respuesta fácil a sus necesidades. Es lo mismo que pasó en los años 50 y 60 esos chicos que desde Movadeff releían el informe final de la Comisión de la Verdad y es mutatis mutandis casi lo mismo. A mí lo que me parece es que es un grupo de gente que sigue pensando que el poder nace del fusil y no del consenso no de las elecciones y que eso es lo delicado. Ahí está el problema entonces. Ahí está el kit del problema qué es el Estado cuál es el papel de la violencia en la captura del Estado y yo diría que ahí está el kit de la cuestión. Y ahí los partidos van a tener que luchar también mucho. Bueno, todas las instituciones del orden democrático tienen un papel que cumplir. Exactamente. Tony, gracias por venir gracias por conversar acerca de lo que ha sido la captura de Artemio y un poco resumir muy breve lo que han sido los debates acerca de Sendero Luminoso su significado en la historia peruana y la memoria y la memoria colectiva que se han suscitado en esta semana así que han continuado con esta captura. Gracias a ti por la invitación. Gracias por venir. Volvemos en un minuto. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, sobre la transición Morales, la época de la constituyente Hay varios libros Recuerdo uno bueno de Nico Lynch Por ejemplo, entre otros No es un período que no se haya tratado Quién sabe, como tú estás diciendo Lo que falta es un balance integral Se ha tratado tal aspecto Es decir, sobre todo a partir de los estudios Sobre la constituyente Se ha hablado mucho de Morales Pero él ha dejado varios testimonios Yo he visto que a la fundación del Banco Continental Le dio un testimonio hace como 15 años El año 91, me parece Y da una opinión bueno integral Sobre su gobierno, sobre su propia vida Pero con énfasis en su gobierno Y él enfatiza dos cosas La primera que encontró una situación económica crítica Y que bueno, gracias a su conocimiento de la materia Había sido ministro de Economía Y a la pericia de Silva Ruete Y un poco de fortuna económica En términos de precios internacionales Él resolvió la gran crisis Y dejó en azul a Fernando de la 11 Habiendo encontrado un hueco enorme Cuando tomó el poder Eso es lo que dice por un lado Y en segundo lugar Que bueno, hizo pues la constituyente Y entregó el poder a la civilidad Y que tuvo que sortear una serie de baches Y entre los baches Una presión dentro de la Fuerza Armada Que a veces si él no se cuadraba Pues lo hubieran botado Y eso da como explicación De los momentos más represivos de su región O sea, cada vez que cerraba una revista Deportaba gente y demás Él lo atribuía a movimientos dentro de la Fuerza Armada Que dentro de la Fuerza Armada lo presionaban Y que aquí iba a ser Pues él quería continuar y llevar a buen puerto Como hizo Pero tuvo que ceder ante presiones por la derecha Digamos, presiones represivas, autoritarias Más que por la derecha Autoritarias Exacto Que se le venían encima, ¿no? Y por ahí siempre insinúa Richter, ¿no? Pregunta final ¿Quién era primer ministro? Sí, claro Sí, efectivamente era primer ministro Y que también lo han vinculado al tema de Cóndor En realidad, si alguno tuvo una conexión más Directa Claro, ¿no? El que entrega la señora a la Argentina A la policía boliviana Una señora Molfino Claro Me parece el Ministerio del Interior Y Richter era el ministro, ¿no? Exactamente Pregunta final, Toni Con esto ahora sí concluimos Este año además se celebra El centenario del nacimiento De Fernando de la Onda Terri Exacto Que es quizás otro de los presidentes Que también, si bien hay algunos aspectos De su gobierno que hayan sido tocados El sistema de partidos El conflicto armado De su primer gobierno O la labor que ha hecho su sobrino Víctor Andrés García de la Onda Hacer dos volúmenes sobre sus ministros No hay todavía un libro Que haga el legado integral De la Onda Han aparecido algunas publicaciones recientes Sobre su legado como arquitecto Pero no sobre el legado de su gobierno Y Belagunde es también otra persona Que ha pasado con un áurea también De patricio democrático Cuando murió Hace diez años precisamente Sí, son Cien años de su nacimiento Diez años de su muerte Y bien merecería pues una biografía Lamentablemente este es un género Que en el Perú no se cultiva tanto Pero que en otros países Que hay un poco más de mercado Para productos editoriales Es un género que vende muy bien Una biografía de Belagunde Creo que ahora sería bien apreciada Por el público Si tuviera características Pues de calidad Investigación Un punto de vista equilibrado Ciertamente sería Un gran año Para un trabajo de este tipo Pero no creo que esté en curso No he sabido nada Ojalá pues que tengamos una sorpresa Ni siquiera hay comisión Creo que para celebrar los engaños Con eso te digo todo No lo sé Yo el otro día estuve en Cancillería Presentando el libro este De Belagunde Arquitecto Claro que lo ha sacado A la Universidad Católica Exacto Un trabajo de tesis De un joven Que se está graduando Con esa tesis Una persona muy En 25 años Pero que viene a cubrir Un vacío Se le dice el arquitecto Pero nadie conocía Las obras Entonces este joven Fabio Chumpitás Presenta un catálogo Muy razonado Pero un catálogo Todos los trabajos Que Fernando de la Onde Firmó Como arquitecto Ya eso es un inicio Ya eso ya es un inicio Ya lo que viene es Después evaluar Lo que fueron sus dos gobiernos Con que tuvieron Muchos incidentes Y que fueron Tuvieron algo de controversia Pero también Para muchos Un respeto A la ley Y a la democracia Que otros presidentes No tuvieron Como todos los presidentes En el Perú No como la mayoría O una parte de ellos Tienen unas de cal Y unas de arena Nosotros no somos Un pueblo Que nos caractericemos Por tener gobernantes Impecables Sino más bien Gente compleja Que en ciertos aspectos La piensa en los demás Y toma decisiones correctas Y en muchos otros Es más bien muy egoísta Y va por la subia Exacto Tony, gracias por quedarte Hasta el final del programa Con esta coda Coda histórica Acerca de tres personajes Que han estado En la noticia De alguna u otra manera En los últimos días Y que los hemos vuelto a traer Porque es importante Recordar la historia del Perú Siempre Gracias a ti Por la invitación Una vez más Ya nos estamos viendo Y ya nos estamos viendo Conmigo Hasta la siguiente edición De Pasando Revista Vamos con El noticiero Que se estrena aquí En La Mula TV Y luego Economía para Mulas Con David Rivera ¡Gracias! ¡Gracias! Bin ich schöner Zerschneid mir das Gesicht Bin ich stärker Brich feige mein Genick Bin ich klüger Tönte mich Und isst mein Hirn Hab ich dein Weib Tönte mich Und isst mich ganz auf Dann ist mich ganz auf Bin ich ehrlich Bist mir die Zunge ab Bin ich erreicher Dann nehme alles De lunes a viernes A las 9 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Pague con Sencillo Economía para Mulas Con David Rivera Los martes Coyuntura y Sociedad Encuéntame otra Con Fernando Vivas Los miércoles La política como nunca La viste antes Aquí y ahora Con Jacqueline Fox Los jueves Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Los viernes Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Gómez Y solo Formula que des Metiche Chinchosa Espesa Terca Metete Malula Antipática Troll Machuda Bruja Entometida Digan lo que digan Seguimos en la mula Para traerles Lo ultimito De la televisión Y del mundo del espectáculo Soy Patricia Salinas Yo Marisa Espinosa Las entrometidas El líder terrorista Camarada Artemio Fue capturado Por fuerzas combinadas Del ejército Y la policía nacional El presidente Humala Viajó a Tocache Para confirmar información Operación Perú Un video propalado Por ATV Muestra a Artemio Dentro de la avioneta Gritando frases extrañas Soy comando Quiero pelear Contra Chile El gran golpe El gran golpe El director de IDL Reporteros Gustavo Borritti Afirmó que la captura Del cabecilla Senderista Artemio Representa el fin De una era Para el país Y señaló que El operativo Ejecutado Por las fuerzas Del orden Ha sido una buena combinación De inteligencia electrónica Y humana Representa el fin De una era Representa la captura La derrota Final En todo nivel De quien era El último miembro Del comité central De sendero luminoso Durante los años decisivos De la guerra interna Que estaba en libertad Todavía Impecable Por su parte El politólogo Álvaro Vargas Llosa Calificó de impecable La captura Del líder terrorista Felicitó a las fuerzas armadas Además de las fuerzas policiales Y por tanto Es especialmente Simbólico Desde el punto de vista De la democracia Que esto se haya realizado Respetando escrupulosamente El Estado de Derecho El sistema democrático Las instituciones Y por supuesto Los derechos humanos Este 21 de febrero El Vaticano emitirá Sus conclusiones Sobre la disputa Entre el Arzobispado de Lima Y la Universidad Católica de Perú En torno a los estatutos de esta El rector Marcial Rubio Ha sido convocado A la Santa Sede El nuevo plan de austeridad En Grecia Ha ocasionado Graves disturbios En Atenas Capital griega Los manifestantes Incendiaron comercios Y se enfrentaron A las fuerzas del orden Ya tiene rival Enrique Capriles Radonsky Es el candidato presidencial De la Unidad Democrática Y luchará con Hugo Chávez En las elecciones presidenciales De Venezuela El 7 de octubre De este año Ciudad Luz A casi dos meses De las elecciones presidenciales En Francia El presidente Nicolás Sarkozy Se prepara Para el anuncio De la candidatura oficial A su reelección El opositor Será François Hollande La tercera Es la vencida Magistrado Del Tribunal Supremo Español Archivó El tercer proceso Judicial A Baltasar Garzón Acusado De recibir dinero Del Banco Santander Para financiar Los cursos Que dictó En la Universidad De Nueva York Hoy Como cada quincena De febrero Empezó La fiesta De la Candelaria En honor A la Virgen Patrona De la ciudad De Puno Tanto hoy Como mañana Es feriado En los sectores Públicos La ganadora En una gala Marcada por la muerte De Whitney Houston La británica Adele Ganó seis premios Grammy Con lo que igualó A Beyoncé Como la artista Femenina Más premiada En una misma noche La primera vez Tras una final Interminable Ante Costa De Marfil Con prórroga Incluida Sin goles Y 18 lanzamientos De penales Zambia Conquistó Por primera vez La Copa de África De lunes a viernes A las 10 de la noche Conéctate a la mula Para la mejor programación De la televisión En internet Los lunes Un programa Con igualdad de género En barra de mujeres Con coca y años Y quien y dador Los martes La lucha Por la diversidad sexual Conducta impropia Con guío infante Los miércoles Los derechos humanos En el tapete Lo justo Con Rocío Silva Los jueves La llena Con Eduardo A las 8 Internet En la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando A las 9 Con Juntura y Sociedad En Cuéntame Ocas Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha Por la diversidad sexual Conducta impropia Con guío infante Y solo Por Mula TV Este y todos los miércoles Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet Este y todos los miércoles Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet A las 7 El mundo culinario Provocarte Con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías Y Marielena Cornejo A las 8 Los chismes del mundo Del espectáculo Y la farándula En Entrometidas Con Patricia Salinas Y Marisa Espinosa A las 9 La política Como nunca la viste antes Aquí y ahora Con Jacqueline Fox Y a las 10 Los derechos humanos En el tapete Lo justo Con Rocío Silva Y solo Por MulaTV ¡Gracias!